Bienvenidos a esta videoconferencia en directo, la primera organizada desde Estudios por Libre de Barcelona. Me llamo José María Escorigüela y hoy tenemos con nosotros a Yusnavi Pérez. Yusnavi Pérez es el alias utilizado para evitar la persecución de las autoridades cubanas por parte de este bloguero ya muy famoso en las redes sociales. Todos los días presenta al mundo una realidad sin edulcorar de las calles cubanas. Las fotos e historias que narra en un mundo aislado 50 años después de la revolución cubana le han convertido en un fenómeno con 220.000 seguidores en Twitter y otros tantos en su blog y en Facebook. Ha tenido intervenciones en diversos medios de comunicación americanos e incluso ha aparecido en periódicos españoles tales como El Mundo. Muchas gracias Yusnavi por estar aquí con nosotros hoy. Hola José María, buenas tardes, ¿cómo estás? Perfectamente hoy que te tenemos aquí con nosotros. La primera pregunta que teníamos para ti Yusnavi es si no te preocupa la represión del gobierno cubano. Sí, la represión del gobierno cubano, sabes, es bastante dura en las calles, sobre todo a los opositores que salen, digamos, con carteles, que se manifiestan, que hacen huelgas, etc. En mi caso soy un simple comunicador, digamos, soy una mosca que les molesta, pero no soy el principal, digamos, problema que tienen en estos momentos. También tengo, digamos, el conocimiento internacional que me conocen, que tengo muchos seguidores y cualquier cosa que pueda pasar, pues, podría ser bastante mediático. Entonces, ellos como que me ignoran o pasan de mí, como dicen en España. La segunda pregunta es, ¿cómo consigues enviar fotos y vídeos desde Cuba? Sí, saben que desde Cuba es prohibido para los cubanos acceder a Internet en otras casas. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, que se llama Etexa, en su ley o en sus reglas, que por supuesto es una empresa estatal, la única que existe, el monopolio de telecomunicaciones, establece que solamente los extranjeros residentes en Cuba, entiéndase un español que trabaje para la cadena Meliá o Barceló en La Habana, pues, son los únicos que pueden contratar Internet en sus domicilios. Los cubanos, y así lo dice la ley, por ser cubanos no podemos tenerlos en otras casas. La única opción que tenemos legalmente es ir a unas salas de navegación, que sería como un cibercafé o algo así, que cuestan 4 dólares con 50 céntimos la hora. Está hablando del 50% del salario mínimo en Cuba, una hora de Internet, ¿ok? Que es bastante caro. En mi caso usé un teléfono en roaming en La Habana, un teléfono extranjero, que gracias a esto puedo acceder a Internet y romper la censura, ¿no? Es como una pequeña ventanita hacia la libertad. Teniendo Internet, ya como me has dicho, que el 50% sirve solamente para una hora, ¿cómo es el día a día de un cubano normal en la calle? Pues, ¿sabes? Lo que pasa en Cuba es que tenemos dos economías. El cubano piensa doble en cuanto a la economía. O sea, primeramente calcula con lo que gana en su centro de trabajo, que es en pesos cubanos. Digamos, el salario medio en Cuba es de 18 dólares al mes. Y también piensa con el dinero que recibe desde el exterior. Cuba recibe 6 mil millones de dólares todos los años en conceptos de remesa, que son cubanos o familiares que viven en el exterior, que mandan a su familia, quizás 50, 100 dólares al mes. No todos los reciben, pero sí la mayoría. Y piensa de esta forma. Entonces, el día a día es quizás salen a la calle, hacen la cola para comprar el pan racionado, una vez al mes, pues tiene una libra de pollo o menos que pueden comprar. Van a trabajar, se tienen que enfrentar al transporte público, no pueden tomar un taxi porque es en otra moneda la cual no cobran. Es bastante complicado, pero, ¿sabes? Son ya 56 años, ya se han acostumbrado a esta vida, ya se han acostumbrado a sobrevivir, como dice mi abuela. Y muchas personas van a Cuba y piensan que el cubano es feliz. Claro, sí, es feliz, por supuesto que es feliz, pero es una felicidad impuesta gracias a la resignación de ver de que no hay salida, de que no hay soluciones, de que son ya más de medio siglo viviendo así y no ven la luz al final del túnel. Entonces, dicen, bueno, sí, vamos a ser felices porque si no nos morimos. ¿Qué le parece ahora mismo con el cambio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba a propósito del embargo? Bueno, es bastante curioso, ha sido sorprendente, sorpresivo, nos ha tomado, digamos, con las manos abiertas. Pienso que Estados Unidos se está acercando a Cuba y que Cuba, ya que ha dado su discurso de que los Estados Unidos nos ignoran, etcétera, por tanto tiempo, se han visto obligados a entrar en este juego, ¿no? Un juego bastante serio que puede terminar mal o bien. Pienso que Cuba está entrando en un terreno inexplorado de relaciones directas con Estados Unidos, nunca han estado ahí. Automáticamente se ha ahorrado 20 años de propaganda política, esto del imperialismo asesino, de los yanquis, etcétera, ya no son imperialismo asesino, ya son nuestros vecinos amigos del norte, ya van a establecer, digamos, relaciones en Cuba y abrirán una embajada, lo cual ya Estados Unidos podrá financiar proyectos en Cuba, que anteriormente pues era satanizado todo lo que viniese de ese país. Y así sucesivamente pienso que Obama le ha puesto un caramelo en la boca a Raúl Castro, ese caramelo pues es todas las concesiones que él como presidente de Estados Unidos puede dar, y le ha dicho, bueno, si te gusta el caramelo, mastícalo. Y Raúl ha dicho, uy, lo tengo en la boca, ¿qué hago? ¿lo mastico o no? Y en eso está. Aún no ha dicho nada, no se ha pronunciado más allá de lo que ya escuchamos por todos los medios, ¿no? Bueno, el embargo es un tema que a mí me ha tenido siempre con sentimientos encontrados. Por un lado, creo que es injerencista por el tema de que es una política extranjera que está afectando pues la política de mi país. Por otro lado, hay que entender de que este embargo se le pone a Cuba por el simple hecho de que en el año 60, Raúl Castro empieza, perdón, Fidel Castro empieza a embargar y a expropiar todas las propiedades norteamericanas y no norteamericanas, y pues no las indemniza. O sea, él llevó el poder y empezó a robarse todo lo que encontró, así tal cual, y por esto se pone el embargo. También este embargo ha estado con el objetivo de pues tumbar al gobierno cubano que no se ha conseguido, pero sí se ha visto muy debilitado. Hay quienes dicen de que es la justificación perfecta del gobierno cubano pues para justificar, porque es la redundancia, de todas sus políticas nefastas, ¿no? Y en este caso ya se le está acabando esta justificación. Por otro lado, pienso de que el embargo ha frenado un poco la represión en Cuba, ya que, por ejemplo, no pueden acceder a diferentes tecnologías. Por ejemplo, las antenas, los grupos de inteligencia en Cuba tienen unos aparatos que ponen el número de móvil de una persona, X, quizá un opositor, y por las antenas celulares te triangulan y te ponen un mapa en el lugar exacto donde estás. Claro, si Cuba pudiese comprar esta tecnología a Estados Unidos, fuera mucho más peligroso para los opositores estar en las calles, porque fuese más fácil que se ubicaran y que ocurra la represión. Por otra parte, existe otro bloqueo. Está el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba y está el bloqueo que existe, que pone Cuba o el gobierno cubano hacia los cubanos. En este caso es el que verdaderamente a mí me afecta. Por ejemplo, yo siendo cubano en la isla no tengo la posibilidad de abrir una empresa, no tengo la posibilidad de crear trabajo, no tengo la posibilidad de producir, no tengo la posibilidad de importar, exportar, de enviar dinero al exterior. Incluso si yo quizás soy un productor de guayabas y quiero producir dulces de guayaba, por ley tengo prohibido comerciar o comercializar mi dulce de guayaba en las tiendas minoristas. Entonces, este es el verdadero bloqueo que tenemos los cubanos, que es que el gobierno nos tiene puesta la bota en la cabeza y no nos deja progresar. Cuando dicen que Estados Unidos va a comerciar con Cuba, entiéndase que es con el gobierno cubano, no con los cubanos. Los cubanos no tenemos acceso a este sector de la economía. Desde aquí de España siempre se dice que por lo menos la sanidad es gratis en Cuba y la educación también es gratis. Y entonces mis dos siguientes preguntas venían a ser cómo es la sanidad y cómo es la educación en Cuba. Pues sí, no son gratis, ¿sabes? Esta es una gran contradicción que existe. Los que estudiamos marxismo nos han enseñado que el verdadero valor del dinero es el valor del trabajo. Entonces si a mí me dicen que la salud y la educación es gratis es porque mi trabajo no vale. Entonces eso es una incoherencia de este sistema. Y no son gratis, son, digamos, de acceso universal que se pagan con fondos públicos y bastante caros que salen. Por ejemplo, un cubano X que trabaja para una empresa extranjera en estos momentos solamente gana el 8% del sueldo que esta empresa extranjera paga al trabajador. El resto se lo queda el gobierno cubano. Y pues este 92% es el que se usa para la salud y la educación. Pues mira qué caros son. Yo podría decir que en los 80 la educación en Cuba era un poco mejor, tenía más calidad, había mejores profesores. En estos momentos es bastante triste. Muchos profesores se han ido del país, otros se han ido a trabajar a sectores como el turismo donde pueden ganar propinas, etc. Y la educación se ha visto reflejada en un marco bastante negativo. Un ejemplo de esto es que dos años consecutivos han tenido que repetir las pruebas de ingreso de la universidad. O sea, las pruebas de selectividad como dirían en España. Porque no han dado el nivel. Muchas personas suspenden ese examen. Y la salud, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, es verdad, tú te enfermas, vas al médico, te operan, te hacen una cirugía al corazón. Pero claro, yo no me paso todo el tiempo de la vida ni estudiando ni enfermo. Yo también tengo que vivir, que comer, que ser libre, que tener mis aspiraciones personales. Una pregunta que nosotros tenemos aquí sobre Cuba, que nunca se trata, es si ha votado algo alguna vez el pueblo cubano. Bueno, las últimas elecciones presidenciales que ocurrieron en Cuba fueron en 1948. Luego de esto vino la dictadura de Batista y después vino la dictadura de Castro. Entonces, el pueblo cubano no ha votado absolutamente nada. Se han hecho referéndums, pues, para cambiar la constitución, para poner que el socialismo sea irrevocable. Y hubo unas pequeñas votaciones, ¿sabes? Por calles, donde cada cual tenía que poner su nombre, su apellido y su firma. Lo cual era organizado por el gobierno de Cuba. Y, bueno, esto, y cada dos años hay elecciones de barrio. O sea, se selecciona un delegado, lo que sería un alcalde local. Y cada cinco años hay elecciones de diputados. Esto es todo una trampa, nunca votas por el presidente, todo está organizado, ni siquiera eliges los que te van a representar a ti. O sea, es todo una maquinaria que a ojos externos parece democrática, pero si tú la estudias a fondo te das cuenta de que, bueno, de que esto es un fraude. ¿Cómo es posible que por tantos años haya gobernado una persona o una familia con el mismo apellido? O sea, es imposible que democráticamente eso suceda. Todo está arreglado para que sea así. Nuestra siguiente pregunta viene tratando el tema de qué tipo de dieta siguen los cubanos, porque nosotros sabemos que está racionado el alimento en Cuba y no sabemos muy bien nuestro aspecto. Después pueden no saber cómo es la dieta de un cubano. Esto es bastante complicado, ya que el cubano, a pesar de esta dieta, que tiene que comprar mensualmente, que son productos racionados como arroz, como 11 onzas de pollo, 5 huevos por persona, un pan de 80 gramos al día. Antes dan pescado, ahora dan un poco más de pollo. Aparte de esto, el cubano sobrevive, o como decimos nosotros, resuelve. ¿Qué significa resuelve? Por ejemplo, si alguien trabaja en un hotel del estado, por supuesto, todos los hoteles son estatales, se roba, y perdón, incluso esta palabra, pero es que es así, tal cual, se roba quizás un kilogramo de queso y lo venden en el mercado negro, y una persona que recibe quizás remesas de Estados Unidos puede comprar ese queso, y así se accede a este tipo de productos. Y esto ocurre en todos los sectores, desde la carne hasta el pollo, hasta más huevos, hasta todo. La carne de res en Cuba es prohibida, por matar una vaca el cubano puede ir preso bastante tiempo, pero sin embargo se consume este tipo de carne en el mercado negro. Ahora, si lo quieres comprar en los supermercados estatales, que son los únicos que existen, te cuesta 18 o 19 dólares, en independencia del tipo de carne, un kilogramo. O sea, estamos hablando de un salario íntegro mensual, que es igual a un kilogramo de carne de vaca. ¿Hace propaganda el gobierno cubano? ¿Sale en televisión, hay discursos del presidente para legitimar su gobierno? Cuando estaba Fidel Castro, sí, salía bastante y salía mucho tiempo. O sea, eran horas y horas de Fidel Castro hablando, de Fidel Castro con ese populismo tan inteligente que el usa, que hace mover las pasiones más, no sé, más duras del pueblo, salía. Ahora Raúl Castro es como que está más de vacaciones, nunca habla, cuando habla son 10 minutos, casi nunca sale. Es como otra estrategia diferente. ¿Sigue existiendo actualmente la figura del balsero, que hace tiempo que no suena demasiado por los medios de comunicación españoles? Oh, sí, sí, siempre salen balseros de Cuba. Hace poco salieron varios que, de hecho, con un celular grabaron la travesía. Fue bastante impresionante. Yo lo veía y me emocionaba, decía, guau, o sea, no es que el cubano tenga miedo, porque si son capaces de coger cuatro tablas, montarse en ellas, poner un motor de helada, un coche ruso, y dice, para Estados Unidos, pues, es que no tienen miedo. Lo que no ven en Cuba es una solución. Y sí, sí, se ve muy frecuentemente esto de que hay balseros, o que mueran balseros en el estrecho de la Florida. Aquí en la sociedad occidental la figura del Che Guevara ha calado mucho y queríamos saber por qué crees tú que la figura del Che Guevara puede calar tanto en países occidentales, siendo tan procomunista. El Che Guevara se ha convertido, sin duda, en un producto comercial. Hoy si vas a Cuba te encuentras camisetas con el Che Guevara, te encuentras boinas con el Che Guevara, todo te lo venden en dólares. Te encuentras en cajas de tabaco con el Che Guevara, de ron, etc. ¿Qué pasa con el Che Guevara? Que fue una figura que murió antes que todo el desastre comunista en Cuba ocurriera, o antes que la mayor parte del desastre ocurriera. Entonces, se da como que puesto en un pedestal, se da como símbolo del comunismo. Y lo curioso del caso es que muchos piensan en Cuba de que el Che Guevara no era comunista. De hecho, las personas que trabajaban directamente en Cuba con el Che no podían pertenecer al partido comunista. Entonces, son, no sé, creo que se ha sobrevalorado su figura. ¿Cómo te has dado cuenta tú particularmente que el gobierno cubano había algo que no funcionaba en él? Porque me imagino que tu opinión quizás no es generalizada por todo el pueblo cubano, que el pueblo cubano acepta el gobierno que tiene. Yo no diría que el pueblo cubano acepta el gobierno que tiene, simplemente que no tienen la información de que eso pudiese cambiar. Ya nacieron así, en mi caso yo lo heredé, yo no hice la revolución, yo no lo hice por allá, fueron mis abuelos, yo heredé esto que tenemos en Cuba. ¿Cómo lo veo? Pues desde pequeño. Desde pequeño yo me sentía poco identificado con este gobierno, veía cosas que no me gustaban, por ejemplo, por qué los hijos de los que trabajaban para gobierno podían ir a los hoteles de varaderos y yo que tenía unos padres, digamos, con un sueldo normal, no podía. Siempre esto me chocaba. Luego no entendía por qué los cubanos no podíamos ir a los hoteles, por qué no podíamos tener celulares, por qué no podíamos acceder a la información. Entonces yo quizás estuve un poco más ajeno a este adoctrinamiento en las escuelas. ¿Por qué? Porque mis padres, aparte de la enseñanza que me daban en las escuelas, me ponían profesores particulares para que me dieran el contenido bien dado. Por ejemplo, en Historia de Cuba yo tenía un profesor en la escuela y un profesor privado en mi casa. Ese profesor me contaba la historia que yo tenía que escribir en los exámenes y la historia real. Por ejemplo, para tú acceder a la universidad, hay una típica pregunta en la prueba de selectividad que dice ¿Valore la actitud de Fidel Castro en el asalto cuesta en Moncada el 27 de julio de 53? Entonces, si tú eres honesto y pones lo que tú crees o tu valoración y dices que fue un fracaso militar, que fue una pérdida de tiempo, que Fidel nunca apareció y todas esas cosas, pues suspendes y no entras a la universidad. Sin embargo, si tú escribes que fue un acto valiente, que demostró que la revolución iba en pie, etc., pues entras a la universidad. Entonces, este tipo de política, digamos, que te hace cambiar el pensamiento, yo estuve un poco más alejado de ella, pero muchos cubanos no. Entonces, es la falta de información, es la desconexión, mientras el mundo entero está en las redes sociales o haciendo esta videoconferencia que hacemos nosotros, el pueblo cubano no tiene ni siquiera acceso a un correo electrónico. Una de las últimas preguntas que tenemos es si tienes esperanza con el pueblo cubano, si realmente pueden cambiar las instituciones para darles un futuro mejor a los cubanos. Pues sí, sí. Siempre pretendo ser optimista, porque si no soy optimista, pues me ahogo en mi propio hueco, ¿no? Sí, creo que el pueblo cubano ya ha soportado tanto y sobre todo la juventud, que no tiene nada que agradecerle a este gobierno. Está viendo quizás que su vida en Cuba no tiene futuro, no tienen esperanzas. Entonces, me imagino que en un momento determinado, no sé si ahora o dentro de dos meses o un año, pues comiencen a haber, yo no diría manifestaciones, pero sí pequeños grupos que se expresen libremente. Y esto es lo más importante. El cubano tiene miedo de expresarse libremente. Yo diría que es más fuerte la autocensura que la represión. Cuando ya las personas dejen de censurarse ellos mismos y comiencen a decir en la calle, a los vecinos, en la escuela, lo que sienten, lo que piensan, lo que creen del gobierno, o cuando tengan una mínima participación en los asuntos políticos, eso va a cambiar progresivamente hacia mejor. Con respecto a Cuba, era esa la pregunta. Ahora tengo una pregunta parecida, pero para Centroamérica y Latinoamérica. Porque como decía Gloria Álvarez, existe un problema que se pueda revertir con respecto al populismo que ahora mismo está en auge en Latinoamérica. Entonces, ¿se puede revertir el panorama que ahora mismo estamos observando en países como Bolivia, Argentina, Venezuela? Y España también. Sí, yo pienso que sí y creo que los gobiernos democráticos o los partidos democráticos deben tomar iniciativa en esto. Deben comenzar a informarle a la gente. ¿Qué cosa es el comunismo y el populismo? Prepararlos contra esto. Que no sean susceptibles a que jueguen con sus pasiones, con las minorías del país. Usando las tecnologías, como mismo dice Gloria, se puede hacer mucho. Las redes sociales. Hoy, por ejemplo, en España, yo abro las redes sociales, busco España y veo mucha gente, sobre todo con tendencias comunistas, escribiendo, quejándose. Pero sin embargo, del otro lado veo poca gente. ¿Por qué? Porque están confiados de que el comunismo no va a ganar. Entonces, lo que yo exhorto a las personas que creen en la democracia, en la libertad, etcétera, es que se integren a este tipo de campañas, que escriban que en sus opiniones que cuenten. La última pregunta que le queríamos hacer de esta entrevista que nos aparece muy interesante es ¿qué mensaje le lanzaría al típico joven comunista con una camiseta del Che? ¿O cómo podemos comunicar mejor las ideas de la libertad para esa persona? Pues, primeramente, yo le diría, de todo corazón, no tengo nada en contra de que se pongan la camiseta del Che, de que crean el comunismo. El comunismo es una teoría. Pero, si van a Cuba, se van a dar cuenta de que ahí no hay comunismo, ni socialismo. Es un feudalismo esclavista. O sea, es terrible. Entonces, mi sugerencia a esta persona es que se informe un poquito más si tiene la posibilidad de ir a Cuba, que vaya, que comprense con la gente, no que vaya a los hoteles, no que vaya a Varadero, no, que vaya a Cuba y comprense con el cubano de a pie y que le haga preguntas, ¿no? Para que vea cómo estos ideales del comunismo, que pueden que sean muy bonitos, en la práctica se han llevado a un extremo que ha tenido a una población en la miseria, no solo económica, sino mental, por tanto tiempo. Pues, muchas gracias, Yonavi. Si tienes algo que añadir, y si no, te damos plenamente las gracias del Estudio en Forlímetro de Barcelona, y estoy seguro desde todos los think tanks que apoyen esa entrevista, gracias por estar ahí con nosotros, Yonavi. Sí, lo que quiero decirles es que gracias por estar tenerme aquí, por dejarme expresar al mundo. Yo en Cuba no salgo por los medios, no me mencionan, lo que yo pienso no se dice. Entonces, le doy muchas gracias a todos los que me escuchan y lo que hacen posible de que lo que yo piense y lo que piensa la posesión cubana se difunda. Eso es muy importante. Gracias, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias, Yonavi, ha sido un placer. Espero que tengamos noticias tuyas muy buenas pronto. Claro que sí. Un abrazo, mano. Gracias.